Todo el mundo a cantar Yo que vengo de un país, de la tierra de San Martín Soy astilla del interior, sencillito es mi corazón Soy hermano del guaraní, soy pariente del cuarca Si alguien quiere quererme así Yo le ofrezco mi taragüí Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Ay, cómo me gusta cantar Las reuniones alegro yo Doy mi mano abriéndola Si la llega a necesitar Soy tranquilo y manso de más Y les brindo mi corazón Si me quieren atropellar Soy filoso como facón Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Y con palmas Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Vamos a bailar Todo el mundo a cantar No dejen de zapatear Se escuchan los abocais o en un chamamé Solo un chamamé Vamos a bailar No dejen de zapatear Todo el mundo a cantar Gracias por ver el video.